Saludos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es John Alisea, si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dale a la campanita que estamos haciendo un montón de contenido, se acabó el mismo universo pero ahora viene una avalancha de contenido y estoy haciendo una sección especial cuáles fueron esos batacazos pero quiero dar un saludo especial a lesbia blanco que ella estaba actor con el top mío escrito en un papel y cuando ella me vio ella fue corriendo mejor pegaste nueve y yo guau guau yo no la conocía así que un fuerte abrazo que estaba allí con su hija nos tomamos la foto envíame la foto que quiero verla pero hoy estoy con ayter marín cómo está pues yo estoy muy muy contento de hacer este like contigo aparte hay muchas cosas para hablar y además el tema que traes hoy es espectacular así que muy pero muy contento vamos a comenzar con el tema de los batacazos después vamos a tener el tema de los tocuyos en otro live pero mira en el canal de actor actor le tocaron los tocuyos y yo voy a tener que ir a opinar ahora si comenzamos jugar voy a comenzar yo para ver qué me dices tú y después me dices tú una que tú entiendas pero yo aunque te voy a decir algo está no la encuentro batacazo pero si pienso que tú pudo haberse quedado en el top y me refiero a españa sé que era buena muy muy buena pero yo te voy a decir algo yo estaba ligado y se veía un poquito gruesa vamos jamás quisiera yo tener ese cuerpo porque es espectacular pero a comparación con las otras chicas y pensando en las otras que se quedaron no la considero batacazo pero casi casi pudo serlo y la también la quiero traer porque si rompió la maldición de españa como digo yo que no entraban alto que te parece españa bueno en mi en mi apreciación de mi top 10 6 ella fue un batazo porque yo tampoco la tenía ella no ella no figuraba para mí en ese top 16 y no vaya a pensar la gente que es que no me gustan las mises españolas me gusta mucho pero la competencia supuestamente con todo lo que vimos estábamos yo apunté a otro tipo de bellezas y ella personalmente no estaba no sé qué opinas tú todo la voy a dejar como que no fue batacazo pero casi casi va a caer a la casi casi va a pero ahora sí vamos a ver si tú tienes a esta como batalla casi seguro y fue la tórica de haití es un rotundo si no la tenía yo cuando la vi empecé a decir esto no pinta nada bien porque si entró a haití o sea fue fue un top 16 de verdad yo yo creo que toda la gente que se dedica al tema de la misología podrá estar segura de que muy poca gente acertó con ese top 16 porque fue algo que a todos nos dejó sorprendidos es más vamos a hacer la prueba aquellos que digan que tenían a ti en el top que digan aquí que la tenía porque yo por lo menos ni haito la teníamos y quiero mencionar que cuando comenzaron con puerto rico pues yo dije ok porque fue la primera que llamaron después vamos a que hubo lo que me acordé también esto yo creo que ya nos va enseñando lo que va a ser la nueva organización y que vimos asiáticas no convencionales en el top verdad y yo creo que tú tendrás una asiática por allá déjame dime tú a ver si yo es la tenía pero ya entró que fue laos y creo que mucha gente pienso que no la tenía yo creo que todo el mundo pensaba en vietnam pensaba en tailandia pero jamás hubiese ni imaginado de laos que te pareció ella por eso te pregunte cuál asiática tú piensas que es una nueva integración de parte de esto ya es lo que yo estoy viendo es van a ver asiáticas que ustedes no esperaban van a ver países que ustedes no esperaban no se hizo de lleno porque como quieran el top 5 estuvieron los tres powerhouse en cuestión de coronas verdad no en cuestión de clasificación en de corona estaba puerto rico venezuela y v6 entonces dijeron que no va a haber poder de banda así que como quiera el poder de banda estuvo en el top 5 pero estas clasificaciones que hoy llamamos batacazo yo creo que es la nueva organización asomándose a la puerta y indudablemente en laos yo no la tenía pero ni 30 en este todo porque había muchas candidatas buenas más de 20 pero no está ni haití que menciones y laos que tú mencionas las veías pero ahora yo te voy a traer otra para que tú me comentes y fue una gran sorpresa para mí y casi asiática también porque es asiática realmente pero está en país de canadá yo ya empecé a decir esto esto está haciendo una revolución esto no pinta nada bien porque yo creo que esa tampoco estaban los top de nadie o que escriba gente aquí que le parecen que canada estuviera porque para mí ella no de hecho creo que que ella es una de esos de esos batacazos que entraron que creo que fue no suena mal decir la palabra pero fueron esos cupos perdidos que dejan como a otras muy fuertes por no entrar puede ser que tuvo una buena entrevista que esto pero de desde luego que fue un gran batacazo y yo creo que mira esto también hablaron precisamente de lo que es la entrevista de jurado y se sufrió la directora de misión es puerto rico lo mismo en un live o una entrevista que este año de la entrevista de jurado iba a tener mucho que ver pero sabes que me fue curioso que una persona dijo en uno de mis life ahora me paso haciendo mucho el live lo que me entretengo muchísimo y él dijo para que colocas a una chica en el top 16 que sabe hablar si no la vas a permitir llegar al top 5 y yo bueno tiene algo que ver aunque el top 5 pues también era muy bueno pero nada entiendo que la entrevista tuvo muchísimo que ver y evidentemente ganada pero eso te va a entender la que esa que creo que fue batacazo no sé si coincidimos tú y yo pero es australia que te parece australia yo creo que ella fue para mí otro batacazo o tú la tenía yo no la tenía en mi en mi top 16 pues mira con quien yo hacía antes mi página de crowd spotlight que mi mejor amigo luis daniel él me había enviado el top 10 yo siempre le pido para ver un más o menos y él la tenía como 17 por ahí yo dije pues mira la vio pero no estaba en el top 16 y yo tampoco la tenía aunque me pareció una chica guapa pero sí evidentemente en mi lista está australia se quedaron muchísimas buenas que hablaremos en tu canal y australia e indudablemente no fue pero yo creo que de la pata casa que tengo que esa hay menos que me molesta pues sí y otra que sea y bueno yo te yo yo quiero hablarte de una que fue sorpresa y para muchos fue como otra vez y fue india yo dije pero no creas yo la preliminar me llamó la atención no tanto para tenerla en un top pero me llamó la atención y bueno era la reina saliente que te pareció yo yo tampoco la tenía para mí es un batacazo pero en el fondo sabía que ella iba a entrar porque la mis universo que iba a entregar corona era de india y muchas veces el país que entrega siempre como que repite me repite top pero evidentemente la chica de india no era tampoco una de mis favoritas y me sorprendió muchísimo verla allí y sabes que yo estuve pensando verdad uno pensando además porque esta chica probablemente como dijimos tuvieron una entrevista que nosotros no estamos diciendo que luego fraude no estamos diciendo nada de eso estamos hablando de las que nos sorprendieron por lo que habíamos visto pero sabemos que entrevistado tiene mucho que ver así que a mí me parece también yo pensando fueron países grandes los que entraron como en canadá eeuu india españa entraron países grandes y bien brasil no entró que es un país pues muy grande australia entiendes fueron países guau super grandes y bueno quien tú tendrás de alguna otra más tarde con una morena que ella cuando entró yo creo que la gente dijo tierra trágame cómo es posible que esté esta morena aquí no porque la chica a ver tendrá sus cualidades pero creo que muy poca gente la tuvo en ese en ese top y es trinidad y tobago tú qué piensas a mí la versión o la tenía yo pero pienso que tiene que ver con que obviamente de wendy la misión y verse hoy nos hiciera 1998 o 99 estaba en ese jurado así que yo digo le dio el empujoncito o que tuvo una buena entrevista pero yo no sería pero ni en las aprendizadas en este en este mis universo y por lo menos en el top 16 a las caribeñas les fue muy bien o sea la el caribe fue de todas las américas la región más representativa en ese top 16 y una de esas me da y todo definitivamente y bueno yo creo que esos fueron los batacazos de actor y yo nadie sea muchas gracias por haber visto este vídeo si no te has suscrito suscríbete y recuerda que mi nombre lo es yo nadie sea y Gracias por ver el video.